TORRES DE LA AGENDA Bien, bien bien. Cuando te vas a pegar, preocuparte más por tirar lo que lo que te vaya a golpear. Porque ahora te vas a cerrar. No cayó, seguís. A mi me gusta pelear, me gusta hacer armaduras. No me gusta andar leyendo libros. ¡Fuerzan a los cristianos! ¡El fuerte! ¡El hueso! ¡Vamos! 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 Yo estoy diciendo que una vez que yo tenga la armadura, yo no me convierco en un hombre o una mujer, yo me convierco en un luchador. Yo creo que me vas a ganar solamente porque no he entrenado lo suficiente, no me he puesto las pilas lo suficiente, no porque sea mujer. Nosotros vamos a ir a un ámbito muy competitivo. Nosotros vamos al Battle of the Nation. Vamos a enfrentarnos a los mejores del mundo. La diferencia entre el mejor y el peor, a alto nivel, se define en décimas de segundo. Esas décimas de segundo no te la da la fusión, te la da la preparación física y cuánto empeño le pongamos nosotros a eso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!